Hola a todos, ¿cómo están? Llegó octubre, el mes del terror, así que vamos a empezar a preparar nuestro segundo Halloween Guitar Jam. ¿Se acuerdan que hicimos un video de jamming de Bark at the Moon? Quedó increíble porque muchos de ustedes participaron, así que quiero invitarlos a todos a colaborar en este segundo Halloween Guitar Jam. Esta vez vamos a utilizar el tema Thriller de Michael Jackson. La parte sobre la que tienen que solear es esta. Cada uno de ustedes me manda su propia versión improvisando su propia versión, su propio solo. Y luego yo uno todos sus videos, hacemos un super jam y lo subimos en Halloween. ¿Qué tal? ¿Quiénes se apuntan? Para participar simplemente entren a danielfloresmusic.net slash jam. Descargan el backing track, yo ya les he seleccionado la parte sobre la que tienen que solear. Se graban ustedes mismos, obviamente con video, tocando un solo sobre ese backing track. Si salen disfrazados, aún mejor. Y luego suben el video a WeTransfer y me lo mandan por nuestro grupo de WhatsApp. Y yo ya me encargo de unir todos los videos, de editarlo para que quede chévere y para que esté listo para subirlo en Halloween. Y ya, eso es todo. A partir de hoy espero sus videos para empezar a armar nuestro segundo Halloween Guitar Jam. Gracias por ver este video, no olviden darle like, compartir, etiquetar a todos sus amigos guitarristas para que también participen en el jamming. Y nos vemos muy pronto, cuídense. Chau. Chau. Chau.